Perdóname No, 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 no Don't you know I love you, baby I still love you, I still love you Your hips, shaped like a Spanish guitar Your lips, they could be a work of art I love the way you're put together, together I turn my head to the right, and there you are With a smile upon your face And now she hasn't slept in weeks She don't want to close her eyes Cause she's scared that he'll leave And they've tried just about everything But it's getting hard enough For him to breathe Cántenla conmigo Y tú que te creíste El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todo te rías Hoy imploras, cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me va Maldito Maldito corazón Me alegro Que ahora sufras Y llores Y te humilles No sé por qué motivo Cosas del corazón Fue un placer Conocer Tenerte unos besos Aunque esos besos fue El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pedí Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir To me, it's just amazing What you're able to do with music And, you know, you touch the world Through melody and song and lyric And, like I said, just to be nominated for an American Grammy Was just like, wow! Like, I can't believe that We got to shout out Everybody that's commenting Everybody that's sending, you know Flowers, sending roses Matthew from Santa Ana Beautiful Mia and the Rogers family from Texas Jenny B from El Magico Valley In the 956 All right We got Callan, Texas Tuned in Callan in the house R&B King says You have an amazing voice, bro Linda Ramos in the Philippines Also Philadelphia Vegas in the house CF from Chicago loves you The Salas family in Dallas LA Hero and Lori in Chula Vista 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 Hero and Lori in Chula Vista